Música Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, venga vamos con un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar todas las armas legendarias que tenemos en el juego, en total hay 9 armas, son todas espectaculares y algunas de ellas muy pero que muy buenas, así que ya sabéis, por favor cogerlas porque valen realmente la pena además de eso si os gusta coleccionar logros o trofeos conseguiréis uno cuando las completéis todas pues nada gente, también aprovecho para recordaros que en el canal tenéis como derrotar a muchísimos jefes por no decir a casi todos y muchas guías, vale, pegarle un vistazo porque hay cosas realmente interesantes pues nada gente, no me enrollo más, espero que os guste el vídeo y nada, pues si es así darle un buen like y suscribiros al canal para más contenido, nos vemos en próximos vídeos, hasta luego Venga pues vamos con el primer arma, estaríamos hablando del cetro del devorador que tenemos dos maneras de poder conseguirlo, vale las dos es matando a Bernal, una es al principio del juego en la cabaña del señor de la guerra lo cual si hacemos esto vamos a perder toda la línea de misión, vale y la otra sería esperarnos al final del juego, nos va a invadir en Farum Azula y si lo matamos ahí también nos va a dar el cetro del devorador, vale, yo os recomiendo la segunda de Farum Azula para seguir toda la línea de misión La segunda arma que estaríamos buscando sería el espadón de hoja injertada Esta arma se encuentra al sur del todo de Necrolimbo, vale, tendríamos que matar al bastardo leonino y ojito con la habilidad que tiene esta arma que nos va a pegar una chetada de miedo nos va a aumentar en 5 todos los atributos, eh, así que ya os digo, esta arma es muy recomendable El tercer arma que estaríamos buscando sería la espada de la noche y la llama como estáis viendo la podemos encontrar dentro de un cofre bastante escondido en la mansión de los Caria esta mansión se encuentra al norte de Liurnia, vale, aquí os van a aparecer un montón de enemigos, vale ya veréis como se hacen emboscadas o salen por atrás, bueno, os van a salir de mil maneras, vale simplemente vamos avanzando y tenemos que dejarnos caer por este sitio, vale en el momento que hayamos saltado tenemos que volver a saltar por este trocito, eh se nota porque tenéis aquí unas piedras en el borde que están rotas y saltáis por ahí, vale simplemente dejarnos caer por esta escalera y aquí tendríamos este pedazo de arma legendaria, vale ya os digo, una de las mejores armas legendarias que tenemos en el juego Cuarta arma legendaria, el espadón de ruinas aquí nos va a tocar sufrir de lo lindo, vale tenemos que matar a estos dos jefes después del festival ya sabéis que tenemos que matar a Radan y nos van a decir el NPC del principio que si queremos que empiece el festival, evidentemente tenemos que decirle que sí y cuando hayamos matado a Radan volvemos a hablar con él hablamos con él y luego descansamos en el punto de gracia en el momento que hayamos descansado ya podremos acceder a esta pelea esta pelea es bastante complicada, ya habéis visto el guerrero bastardo lo que nos ha durado, nos ha durado absolutamente nada pero aquí tenemos al viejo conocido caballero del sol, vale personalmente es un enemigo que odio es muy pesado, vale, es muy agresivo, no nos deja apenas curarnos nos pega unas opciones que hacen muchísimo daño y os digo, cuesta bastante si venís con un nivel bajito, ya os digo que vais a sufrir más que nada porque la primera pelea del guerrero bastardo nos podemos llevar a algún golpe vamos a ir un poco ya cansados y con prisas para llegar al caballero del crisol que es realmente lo difícil y ya os digo, se nos puede complicar aquí en la segunda fase el bicho este empieza con la cola, con las alas y realmente es bastante complicado como digo este es el mejor momento para curarse, vale cuando saque las alas y nos haga el ataque ese empicado rodamos hacia él o hacia detrás, vale yo recomiendo rodar hacia él y ahí es un muy buen momento para curarnos, vale curarnos, tomarnos puntos de magia, etcétera, etcétera ya os digo, podemos invocar si queréis a Tichea alguna lágrima mimética, alguna invocación para que nos eche una mano yo suelo ir así porque estoy muy acostumbrado a jugar a los juegos estos a los Soul y ya os digo, pero cuesta bastante, eh aquí es el mejor momento para hacerle daño, vale cuando pega el pisotón nos va a hacer un combo y después del combo le castigamos, vale ya veis aquí que le metemos buenas castañas y ya lo tendríamos muerto, gente nos ha tocado sudar, pero eso sí nos hemos hecho con el arma legendaria vamos a por la siguiente para conseguir la quinta arma la espada del ejecutor Marais tenemos que matar a Elemer de la Zarra que es una versión chetada del cazador de esferas, vale aquí lo tenemos en versión boss y ya os digo, que pega unas hostias curiosas os dejaré aquí arriba una tarjetita por si queréis ver cómo lo mato y el equipamiento que llevo, vale porque este jefe, ya veis que estamos en un sitio pequeñito y nos hace unos ataques bastante difíciles de esquivar, vale nada, en el momento que lo matemos nos va a dropear esta espada, vale la del ejecutor Marais la siguiente arma legendaria que estaríamos buscando sería el espadón de la luna negra como habéis visto, no os he puesto ninguna ubicación como he puesto en las armas anteriores porque para esto tenemos que completar la quest de Ranish una quest bastante larga os pongo aquí arriba una tarjeta y en la descripción también lo pondré de cómo completarla, vale tiene muchas ventajas completar esta quest además del arma esta vamos a poder acceder al final bueno entre comillas del juego, vale así que os digo, es muy recomendable completarla venga, la siguiente arma que estaríamos buscando sería el rayo de Grandsax ojito con esta arma es la que habéis visto en la intro del vídeo es súper recomendable para la gente que lleva builds de destreza os digo el porqué como veis los requisitos que nos piden son de fuerza 20 y 40 de destreza es un arma que tiene una habilidad que dispara un rayo a distancia, vale y no nos pide nada de inteligencia ni de fe, nada de magia, vale o sea, es muy recomendable ya os digo, porque pega unos castañazos curiosos escala en destreza y ya os digo, es un arma muy recomendable a tener, vale ya habéis visto que aquí hay un bicho bola que lo podéis matar, vale yo os tropearé una cosita y simplemente tenéis que dejaros caer por este hueco, vale a partir de aquí tenéis que bajar a la lanza y arriba del todo tendréis el rayo de Grandsax vale, un arma bastante recomendable la siguiente arma que estaríamos buscando sería el shuttle del eclipse, vale está súper sencilla de encontrar en el momento que lleguéis al castillo del sol veleis que aquí al fondo del altar hay un cofre, simplemente abrirlo y la tendréis, yo os digo una de las más fáciles de encontrar venga amigos, pues vamos a por la última arma legendaria el espadón de la orden dorada tendríamos que completar la mazmorra y al final vamos a tener que luchar contra el paladín bastardo, vale que es la versión chetada del bastardo leonino ya habéis visto que los dos nos sueltan armas legendarias es un jefe bastante difícil os pongo por aquí también la pelea para que veáis como lo matamos hay que ser muy agresivo nada, al final de ella nos va a dropear el arma que estamos buscando os debería de saltar el trofeo si habéis seguido el orden correspondiente el mismo orden que yo debería saltar el trofeo o el logro según en la plataforma que estéis jugando bueno, nada gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado vale, si es así por lo que os he dicho antes dadle un buen like un poquito de apoyo y seguiremos subiendo más cositas que la verdad que hay muchísimas cosas pendientes por subir ya os digo tenéis los talismanes quiero subir también el tema de las cenizas legendarias los hechitos y todo bueno, nada chicos hasta aquí el vídeo lo que os he dicho venga, dadle un buen like y nada nos vemos en próximos vídeos ¡hasta luego! ¡hasta luego!